Hay que destacar la decisión de recuperar un patrimonio histórico como es la primera confitería de San Javier. Están haciendo capitales de la provincia, los dueños y propietarios del Hotel Bicentenario, así que nosotros primero vayan nuestras palabras de agradecimiento y de apoyo y de acompañamiento como gobierno de la provincia. Lo que nosotros estamos tomando como una verdadera política de Estado es la industria sin chimenea, que es el turismo. Ese turismo que dinamiza nuestra economía y este es el Tucumán que nosotros queremos, de seguir haciendo inversiones en las obras de infraestructura para que el turismo siga llegando a la provincia de Tucumán. Es decir, se ha tomado una decisión muy fuerte de invertir. La inversión son cerca de 60 millones de pesos, es un casco de chalé californiano del año 38, en el cual se está respetando cada uno de sus arcos, cada uno de la tipología constructiva. Lo que estamos haciendo es devolviendo la infraestructura a toda esta zona que la necesita y mucho. Y creo que van a ser muchos miles los usuarios que van a venir, no solamente tucumanos, sino también gente que nos visita de afuera. Como tucumanos, muy orgullosos de poder haber tomado este proyecto. Era un gran desafío. Hoy, luego de seis meses de la firma del contrato, podemos ver unos avances que nos ayudan a soñar. Muchos quizás no creían que esto era posible, pero desde el sector privado estamos muy contentos. Muchos tucumanos deben estar muy felices, muy contentos, de que desde el sector privado, acompañado por el sector público, se hayan tomado este tipo de decisiones, estas inversiones que no hay duda, que van a quedar por mucho tiempo, para que cada uno de los tucumanos y tucumanas la puedan disfrutar.